Hola, soy Marcelo Díaz, director y guionista de cortometrajes de Maripari. La historia nace con Claudia, cuando un día nos preguntamos quiénes eran los indígenas o quién eran los pueblos nativos que vivían en la provincia del Margamagán antes de nosotros. Y empezamos a averiguar, fuimos a varios museos, empezamos a leer libros de la historia, y nos dimos cuenta de que en verdad no había como una cultura determinada específicamente aquí en la provincia del Margamagán. Está la cultura concagua, que es hacia el lado de Los Santos, San Felipe y un poco de Quillota. Está Los Vatos, que es como la costa hacia Coccol, yo llego hacia San Antonio, pero no había algo aquí específico en Margamagán. Y nosotros, al final, la historia mezclamos con un poco con rasgos mapuches, con un poco de cultura concagua, lo que se aprecia en los grabados de las pasijas. Y de ahí comenzó a hacer la historia de conservar los restos arqueológicos, el bosque nativo, y otra inquietud que siempre teníamos era que eran esas piedras con oídos. Y empezamos a averiguar y eran las piedras tacitas. De hecho, aquí en la plaza de Quilpue hay una piedra tacita y nadie sabe lo que es esa piedra. Y dentro de la información y la investigación nos juntamos con el grupo de piedras tacitas, y nos hablaron, nos comentaron, nos ayudaron. Caleta, para el tema de la información, para preparar el guión, que luego fue el que rodamos y ahí nace la historia de Marimari. Eso, un saludo. Y vean marimariestownmotion.cl, la página. Gracias.